Buenos días, bienvenidos al Centro de Visual, del Instituto de Robótica de la Semana de la Ciencia y también de la segunda semana de la Centro de Robótica Europea. Hoy tenemos el agrado de contar con todos nosotros, aquellos que nos visitan desde los distintos centros educativos. Queremos agradecer especialmente al Instituto Comenado de Barcelona, al Centro de Estudios Politécnicos de Barcelona, a los estudiantes de los grupos Salvat Park y Mini Salvat Park de Mirona, a las clases futuristas de la Escuela Pereira de Rivas, al Instituto Esteban Terralor de la Iden Mundial, al Instituto Triana de Sevilla y también al resto de gente que nos sigue por otros canales viendo este video, también por los chats que tenemos salientados tanto en el video como en el video. Agradecemos a todos vosotros vuestra atención y vuestro interés por las tareas de investigación que se hacen en el Instituto de Robótica de la Incomática Industrial. Y lo que hacemos aquí en el Instituto básicamente son intentar que los robots que nosotros podemos ver, por ejemplo, en las empresas o en las industrias, hacerlos que cada vez más ayuden a las personas en tareas cotidianas. Y para eso utilizamos la tecnología más novedosa, tanto en sistemas de percepción como en sistemas de manipulación, tanto en robots picos, como los que veremos en este laboratorio, como en robots móviles que veremos en otro laboratorio en la segunda edad de la Iden Mundial. Lo que encontraremos hoy son dos ejemplos específicos de cómo nosotros conseguimos que con los robots las tareas de manipulación sean cada vez más fáciles para las personas. En un primer caso veremos qué estamos haciendo nosotros con robots para trabajar con plantas. Típicamente con los robots industriales podemos manipular piezas rígidas, pero intentar manipular piezas rígidas como plantas es un reto porque tenemos que tener estrategias para poder observar las plantas o la forma de las plantas de una forma más inteligente que lo haríamos con las piezas rígidas de la Iden Mundial. Y lo que os mostraremos hoy es qué estamos haciendo en este sentido, diseñando nuevos mecanismos para poder medir cosas en plantas utilizando robots. El segundo ejemplo que os mostraremos en este laboratorio será tareas inteligentes para poder, por ejemplo, limpiar una mesa. Lo que tenemos, las tareas rígidas que tiene que hacer un robot en una casa, por ejemplo, si queremos que limpie nuestra casa, pues tendría que ser capaz de limpiar la mesa. Entonces lo que haríamos sería tener un robot que manipula para limpiar, que es un hombre inteligente, que es una estrategia en movimiento para limpiar una mesa. Os voy a pasar ahora con Cérico, que es un estudiante de explorada, que es un estudiante de explorado, y él os mostrará lo que estamos haciendo con el robot este que trabaja con plantas. Antes de pasarlo con Cérico, os digo que haremos la primera mitad de la sesión aquí en este laboratorio, donde tenemos estos dos experimentos, y después pasaremos al laboratorio de robótica móvil, donde el compraremos un par de experimentos más. La idea es que, como tenemos que pasar al laboratorio de abajo, la transmisión de vídeo se interrumpirá por unos 20 minutos, nos ponemos un cartel, y cuando vuelva a iniciarse la sesión, pues estaréis en posibilidad de poder confirmar con este vídeo. Todas aquellas dudas o preguntas que tengáis, por favor, ponedlas en el chat, y directamente nosotros iremos contestando en la manera de lo posible a vuestras instituciones. Lo que yo les dejo ahora, voy a decir por eso. ¿Vamos a decir por aquí? Bueno, gracias. Vale. Vale. Hola, buenos días, bienvenidos a la laboratoria de percepción y manipulación de estudio Yo soy Sergi Posh y lo que os voy a enseñar es lo que estamos haciendo con nuestro robot jardinero que es el robot de aquí y este robot está dentro de un proyecto europeo que se llama Garnix y en este proyecto europeo lo que hacemos nosotros es estudiar cómo podemos manipular el entorno de las plantas para hacerlas crecer a nuestro objeto, para hacer que crezcan ciertas propiedades que nosotros crecemos para ello contamos con este tipo de robots que son mucho mejores pero son más habilidosos para estar con el entorno humano como nosotros como podéis ver no puedo manipular sencillamente y no me puede dañar y para ello también utilizamos para poder medir las plantas utilizamos un tipo de cámara que nos proporciona información 3D del entorno y además tenemos para poder hacer medidas sobre la planta una herramienta que nos mide la conocida entonces lo que os voy a enseñar con esta demostración es cómo con este robot podemos analizar una planta y ir a hacer una medida sobre una de las plantas, ¿de acuerdo? así que vamos a ver un poco el confesionamiento de este tipo de robots los primeros pasos que hace el robot será ponerse en una posición en la cual pueda ver mejor la hoja deseada para ir a hacer una medida sobre ella lo hace dos veces para asegurarse bien de que esta es la planta, la hoja que quiera y así pueda ir a hacer la medida de una forma más precisa, ¿de acuerdo? lo hace dos veces para asegurarse bien de que esta es la planta, la hoja que quiera bueno ya se ha movido la segunda vez, la siguiente procedimiento será intentar hacer una trayectoria para poder ir a empujar la planta y empujar una medida de otra vez ¿de acuerdo? y ahora veis, cómo la hoja se acerca y coge la planta, toma una medida y así podemos obtener la clorofila de manera de cita con nosotros. Bueno, después de esta presentación os vamos a enseñar cómo con este mismo tipo de robot podemos hacer trayectorias que sean saludables para que no impliquen ningún daño para los seres humanos. Ahora os equiparía y a lo que enseñará con el otro robot que tenemos igualmente. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. Como podéis ver, este robot es un robot que no es el típico robot de industria, pero en el estudio podemos encontrar robots sin graves a este. Entonces, este robot, así como los que podemos encontrar en la industria, es un robot web. De hecho, si vamos a ver un robot con una tradición que les he enseñado, podemos ver que si intenta molestarlo, el robot no se presta a que le molestes. Esto significa que, si el robot está haciendo alguna tarea operando con una persona, el robot es capaz de hacerle daño a la persona que está trabajando en el robot, y por lo tanto supone un peligro y por lo tanto supone un peligro para las personas. Por ese motivo, lo que hemos estado trabajando es de conseguir que el robot aprenda las trayectorias y que las tradice de una manera más segura. Es decir, que si nosotros cooperamos con el robot, este sea capaz de no hacer mucha fuerza porque no hace daño a la persona. Entonces, por ese motivo, ahora les voy a enseñar la misma trayectoria que hemos hecho antes, pero con otro tipo de control en el robot, de manera que yo pueda molestar al robot de una manera mucho más suave. Entonces, ahora el robot está moviendo de la misma manera que antes, y si yo voy a analizarlo, como podemos ver, el robot no supone un peligro para mí. Ya no, de hecho, puedo hacerle fuerza y ya no sé qué hacer, digamos. Entonces, de esta manera podemos hacer que el robot pueda trabajar con personas sin el riesgo de hacer que lastimar a otras personas. Con esto podemos hacer muchas aplicaciones. Y ahora, por ejemplo, mi compañera David os enseñará cómo limpiar superficies con este robot con ayuda de un trazo. Por ejemplo... Muy bien Buenos días, soy David Martínez y les voy a enseñar el trabajo que estoy haciendo sobre aprendizaje por el robot, en la tarea concreta de limpiar superficies, como puede ser esta pizarra. En esta pizarra hemos tirado el puñado de lentejas y el segundo que tenemos que hacer es aprender los mejores movimientos para limpiar estas lentejas y poderlo hacer de forma muy rápida. Para ello, el robot dispone por un lado de esta cámara que nos provee de información en 3D para poder saber dónde se encuentran las lentejas. Y por otro lado, también tiene una mano con la que está agarrando un trapo que utilizaremos para la limpieza. El robot lo que hará es ir probando varios movimientos, ya que el número de movimientos posibles son muchos. Para aprender de... Poder realizar muchos movimientos distintos irá probándonos para aprender de cuáles funcionan mejor y cuáles peor. Y una vez sepa cuáles funcionan mejor en cada caso, podrá realizar estrategias que nos piden lo más rápido posible. Y ahora veremos un ejemplo de... Algunos táticos que se puede hacer cuando... Y cómo... Realizar cada movimiento... En mirar a... ¿Cómo ha quedado a colocar las lentejas en tejas? Para aprender de qué tal ha funcionado. Por ejemplo... Al limpiar lentejas suele ser una buena idea en tener que apuntar lentejas estén cercanas antes de... Moverlas hacia una esquina... Que irlas moviendo por separado. Ya que será mucho más rápido. Vale. Aquí vemos el robot que va a finalizar lo que utiliza para limpiar. Bueno. En un momento que... Parece que lo ha cargado bien. Y... Bueno. El robot necesitaría estar como aproximadamente una hora limpiándole temas para poder tomarse los movimientos posibles que pueda hacer. Y... Y... Poder realizar las mejores estrategias posibles. Como ahora tenemos tanto tiempo, simplemente... Utilizaremos ya... Eh... Unos tijeros que tenemos de... Lo que hace el robot tras unos pocos movimientos. No serán las mejores posibles posibles. Eh... Pero ya la limpiará bastante bien. Vale. Ahora vamos a ver cómo limpia. En esta lista de... Como dice en una cámara 3D, sabe... La posición es hasta donde se encuentra las pentejas. Y puede colocar... Centrado por encima de la línea para ayudar a no movernos. Y aquí vemos cómo intenta apuntarlas. Ahora verá cual ha sido el resultado del movimiento para hacer el estilo mano a mano y volverá a dejar los movimientos hasta que consiga limpiar toda la pizarra Como siempre se le queda una lenteja para recogerla y juntarla con el resto Y así entre los movimientos será más fácil No sé si veis la pantalla, en la pantalla se puede ver la imagen que aparece por través de la cámara Y aquí vemos la imagen en 3D, los movimientos que va terminando se ven aquí con una línea verde Muy bien, y eso es el funcionamiento general de la evaluación de imagen Bueno, y con esto ya pasaremos al distinto laboratorio de abajo A no ser que tengáis alguna pregunta que hacer Sí, preguntan que cuánto queda para tener un robot de este tipo en caja De este tipo todavía quedan muchos años Mécadas Sí, posiblemente algunas mécadas Ya que hay que resolver muchos problemas Porque en una casa hay muchos obstáculos y muchas dificultades Que los robots tienen que aprender a trabajar con ellas En vez de poder estar en ellas Y además todavía son muy caros Sí, sí, sí Tú tienes alguna otra pregunta ¿Preguntan si es seguro para las personas? Este robot sí es seguro para las personas, la demostración que nos hizo hace un momento al día, en un trabajo como nosotros podemos mover este robot, tocar contra él y él volvía a hacer su trayectoria pero sin hacernos daño, a hacer de una forma suave. No es lo mismo que con los robots industriales que hay en las fábricas. Estos tienen que estar en entornos cerrados, con unos controles de seguridad muy estrictos para que una persona no pueda invadir el espacio de trabajo de los robots. Y precisamente lo que hacemos aquí en el LIDI es intentar relajar esas restricciones y con que puedan convivir con nosotros desde el punto de vista. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, lo que haremos ahora es hacer una breve pausa de unos cinco minutos, o tres minutos, tres minutos, porque tenemos ya todo preparado ahí abajo, simplemente hay que bajar y volver a entender el mismo tema allá. Y comenzaremos abajo en el laboratorio de robótica móvil con el robot CIVILAGO y el roboteo también para la salud. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia y a la Semana Europea de la Robótica. con las personas. Espero que os estén gustando las dos con los otros robots. Yo soy el único robot capaz de aclarar en el instituto, por eso me presento a mí misma. Soy un segundo y de dos nuevas, voy a encontrar mejor en algunos humanos, como por fin de Barcelona, el campus universitario, por este laboratorio. Tengo dos láseros que me ayudan a ver las personas y a los objetos que me rodean. Con mis dos cámaras soy capaz de reconocer a las personas y otros robots, como mi hermano Dago. Dago, ese es el robot muy tan simpático. Hoy estoy un poco cansado y no pude hablar. Algunos de los experimentos que soy capaz de hacer son tan divertidos como caminar al lado de una persona mientras la acompaño a algún hogar del campus. También soy capaz de reconocer a una persona y cuando la veo con segunda vez, la recuerdo perfectamente. Soy muy sociable, por eso me gusta conocer a gente nueva y hablar con ellos si están cerca. Gracias. 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 Si hay alguna manera plantarnos un punto a la institución o escribirnos por el chat, nos encantará responderlos. Hola, primero lo haré en catalán y después lo haré en castellano. Este es el robot Teo, es un robot que no habla como la Tibi o el Davo, pero es un robot que sirve para explorar mapas. Este robot está formado por dos Seekways, igual que los de la Tibi o el Davo, pero se están unidos. El que tiene son diversos sensors que hacen que el robot pueda ver y poder sensar lo que es su entorno. Tenemos un láser que tiene delante y delante, que sirve para ver los contornos del ambiente, después tiene dos cámaras, que son dos cámaras estéreo, esto significa que son como los nuestros ojos. Los nuestros ojos son estéreo también, entonces veamos el 3D a partir de dos imatges diferentes. Y después, entre otros, tiene este sensor que es un láser tridimensional, entonces este láser tridimensional sirve para hacer mapas. Entonces ahora, por ejemplo, le diremos que hace un mapa y nos hará un mapa 3D de toda esta sala. Después también tenemos un GPS, hay un ordenador dentro, hay toda la electrónica, tiene un ordenador, un router también, Wi-Fi... Y bueno, esto sirve para hacer exploración autónoma y mapas autónomos en entornos exteriors. Por eso tiene estas rodas tan gruesas y tiene motores muy potentes también. El robot pesa 125 kilos y puede llegar a 29 kilómetros por hora. Ahora, aquí, si enfoquemos a la pantalla, veremos cómo es el mapa tridimensional que hace. Podemos ver toda la sala, la podemos poner en planta, veamos cómo es esta sala, veamos que aquí también hay la sala que tenemos darrera y podemos observar que hay todo de ombra, debido al que el láser es como el ull, ¿no?, si no lo puede ver más allá. Podemos moverlo, aquí tenemos el robot. Y eso sería una mica l'explicación general del que hace este robot. En castellano, este robot es un robot Seaway, que son dos plataformas Seaway como son TV-Davo. Está formado por diversos sensores, tiene un láser delante, un láser detrás y dos cámaras de estéreo, que es como la visión de las personas que vemos 3D a partir de dos imágenes. Después tenemos un láser 3D, que es el que hace mapas como este, que hemos estado enseñando, y tiene otros sensores como son un GPS o una unidad inercial que calcula las inercias que hay en el robot y nos da la posición y orientación del mismo. Después también tenemos lo que sería la parte computacional, un ordenador, tenemos un router y toda la parte eléctrica. Este robot pesa unos 125 kilos y puede correr hasta 29 kilómetros por hora. Su función principal es exploración autónoma y la creación de mapas también tridimensionales, como lo que hemos enseñado aquí. Y ahora creo que Guillem va a enseñar lo que son los robots humanoides. Hola, bon dia. El que heu vist fins ara eren robots que es fan servir per recerca. El que veiem ara és robots que fem servir més aviat per docència, venen els estudiants i fan servir plataformes per poder fer els seus petits projectes. Aquest és un dels diferents robots que tenim, en tenim uns quants. Ara mateix aquest robot està programat per detectar amb una càmera que té sobre del cap on està la línia vermella i si veieu el que fa és adaptar el seu caminar per poder fer el seguiment d'aquesta línia vermella. Veieu que el tenim amb un cable, aquest cable és el cable de xarxa, només perquè el robot és absolutament autònom, l'única cosa que fem servir el cable aquest és per poder comunicar-nos amb ell per dir-li eh, comença a caminar. Segueixo parlant una miqueta però m'agradaria si teniu alguna pregunta, dono una mica de temps perquè la pugueu enviar. Això és el que fem servir, com us he dit, per als estudiants i hi ha estudiants de les escoles que fan servir també aquest tipus de robots, no tan complexes com aquest, no tants motors, però sí que són robots humanoides i hi ha activitats, si mireu, que estan pensades per poder fer a dins de les vostres aules. Si necessiteu més informació, poseu-nos en contacte amb nosaltres i us enviarem on heu de mirar per poder tenir accés a totes aquestes informacions i que el vostre professor us faci fer robots a dins de l'aula. Com ja veieu, la diferència entre els robots amb rodes i els robots amb cames és que els robots amb rodes no cauen en principi, en canvi els robots amb cames tenen una dificultat afegida i és que mentre es caminen han de conservar l'equilibri. Què vol dir això? Vol dir que si en algun dels moviments perden l'equilibri, com nosaltres fem caminant, el que passa és que cauen. Podem programar els robots perquè detectin quan cauen i llavors se aixequin. Ja veieu que aixecar-se si ha caigut cap endavant o aixecar-se si ha caigut cap endarrere és una cosa diferent, els moviments que fan falta per poder fer aquestes accions són diferents i per tant el robot ha de saber si ha caigut endavant o enrere no n'hi ha prou en saber que ha caigut. Veieu que a aquesta corba no li agrada gaire, es vol escapar, nosaltres no volem que s'escapi i en Sergi el torna a posar al seu camí. Si us fixeu el robot és de color gris, en canvi les mans són de color blanc. Això és perquè les mans les hem fet aquí. Nosaltres no només ens dediquem a agafar robots per aquesta activitat, sinó que també agafem i fem modificacions no només en el seu programa, sinó en com són els robots. En aquest cas els hem posat dues mans, una cada mà. Perquè el que volem és que amb la càmera que tenen a davant identifiquin objectes i siguin capaços d'agafar-los. Ja us podeu imaginar que això és difícil perquè arribar amb la posició correcta davant d'un objecte, estirar la mà i agafar-lo, vol dir que hem de detectar molt bé on es troba l'objecte. Per tant, aquesta és una tasca que és un repte que ens hem imposat. Si no hi ha cap pregunta en el xat, hi ha alguna pregunta? Àngel? No? Fantàstic, vol dir que ho he explicat molt bé. Fins aquí em sembla que és la visita. Moltes gràcies per haver assistit a aquesta activitat que us hem proposat des de l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial. No sé si Juan vol acabar amb alguna cosa més institucional. Gràcies. Gràcies. Bé, simplement, el que em gustaría dir-vos és agradecer-vos haver visitat aquesta visita virtual al institut, que esperem que hayáis disfrutat de lo que us hem mostrat en el Laboratori de Percepció, amb les coses que estem intentant fer per millorar la vida de les persones en els entorns del hogar, haciendo robots que cada vez més ayuden a les persones a manipular coses que no són rígides, sinó que són flexibles, que és el reto que ens hem posat. I també les coses que estem fent aquí en el Laboratori de Robòtica Mòbil també, per acercar cada vez més els robots a situacions en les que poden ajudar al ser humano en sus tareas cotidianas. Agradecemos mucho, de nuevo, vuestra visita a tots els instituts, de aquí, del entorn de Barcelona i de Catalunya, i també a aquells que ens visitàis de altres comuns d'autònoms, a tots aquells que os habéis connectat a través del Twitter i dels altres medios que tenim, i desearles que siguin disfrutant de la Semana de la Ciencia i de la Segunda Semana Europea de la Robòtica. Moltes gràcies per la visita. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia i a la Semana Europea de la Robòtica. Benvinguts a la Semana de la Ciencia i a la Semana Europea de la Robòtica. Bienvenidos a la Semana de la Ciencia de la Semana Europea de la Ciencia de la Semana Europea de la Ciencia de la Ciencia Me han dicho que hay muchos estudiantes viéndonos. ¿Cómo estáis? Yo soy Tiri, un robot social preparado para interactuar con las personas. Espero que os estén gustando las vemos con los otros robots. Yo soy el único robot capaz de hablar en el instituto, por eso me presento a mí misma. Soy un siglo y de dos ruedas puedo moverme por entornos urbanos como por ejemplo Barcelona, el campus universitario o este laboratorio. Tengo dos lásers que me ayudan a ver las personas y a los objetos que me rodean. Con mis dos cámaras soy capaz de reconocer a las personas y otros robots como mi hermano Dabo. Dabo es ese robot azul tan simpático. Hoy está un poco cansado y no puede hablar. Algunos de los experimentos que soy capaz de hacer son tan divertidos como caminar al lado de una persona mientras la acompaño a algún lugar del campus. También soy capaz de reconocer a una persona y cuando la veo por segunda vez la recuerdo perfectamente. Soy muy sociable, por eso me gusta conocer a gente nueva y hablar con ellos si están cerca. Si tenéis alguna duda mandadnos un tweet al instituto o escribidnos por el chat. Nos encantará responderos. Gracias.